Yo soy Eric Quintana y aquí nosotros creamos las limusinas más grandes del mundo. En Anaheim, California, nosotros transformamos cualquier clase de vehículo en limusina de lujo y tenemos el mejor equipo para hacerlo. Mis empleados son como mi familia, trabajan duro, en equipo y contra el tiempo. Y es una carrera loca sin fin. Lo hacemos todo, cortamos, estiramos, interior, pintura y hacemos 200 limusinas al año. Las mandamos a todas partes del mundo. Después de todas las presiones, siempre terminamos a tiempo. Tenemos una entrega muy inusual el día de hoy. Dos carros, dos clientes y dos diferentes colores. Bueno, entonces acaban de llegar dos MKTs. Prácticamente van a ser similares, vamos a trabajarlos casi a la par. Van a ser para diferentes clientes. Este vehículo viene usado, lo compraron usado. Tenemos que inspeccionarlo, asegurar que no va a haber ningún problema mecánicamente. El nuevo viene siendo lo que es equivalente al 418 Lincoln Town Car. El corte va a ser igual, va a ser en el poste B para los dos carros. Va a ser aproximadamente como para 12 a 14 pasajeros. Entonces va a ser, yo pienso como 180 pulgadas. Pero la diferencia va a ser que aquel va a llevar una quinta puerta. Este no va a llevar quinta puerta. Y también el interior. El carro blanco va a ser un poquito más conservador. Lo quieren nomás de un solo tono. El carro negro lo van a querer en una combinación de dos colores. Y van a querer un poquito más de luces adentro. Así que los interiores van a cambiar. Entonces es muy importante que lean la orden de trabajo. Para así no poder confundirnos. Porque van a ser casi los dos carros al mismo tiempo. Yo creo que el blanco, como es nuevo, ese sí lo podemos meter inmediatamente a desmantelar. Este negro sí hay quien darle la inspección y asegurarnos que todo esté bien. Ok. Ok. Está bien. Bueno, pues gracias. La meta es lograr hacer dos limosinas al mismo tiempo. Pero como una de las MKTs es usada, nos puede traer malas sorpresas y puede hacer que no la podemos sincronizar la producción. Cuando estamos en el área de desmantelar un carro y estamos desmantelando dos carros de la misma marca y uno es usado y uno es nuevo, tenemos cuidado de separar las partes del carro. Porque todo el vehículo, acá nosotros trabajamos con los últimos cuatro números del número de identificación del carro. A todos los asientos y partes interiores de un carro, esos tienen que llevar todos la identificación de los últimos cuatro números. Por eso es que no existe confusión alguna de que se le vayan a poner partes de un carro a otro o viceversa, porque realmente las partes son exactamente iguales, no más que uno es usado y el otro está nuevo. ¡Hola, Vivian! ¡Hola, Vivian! ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde vas? Voy a salir un momento porque voy a ir a entrenar con el grupo de mariachi que tengo. Tengo unos compromisos para el próximo mes. ¿Mariachi? Sí. ¿Grupo de mariachi? Me han pedido unas canciones nuevas. ¿Yo no sabía que cantabas? Sí, ya tengo algún tiempo haciéndolo. ¿Cuánto tiempo? Diez y seis años. ¡Wow! ¿Qué tienes ahí? Un traje de charro. A ver, enséñame. ¡Oh, wow! Bueno, los que he visto son negros. ¡Ay, suavecito! Es que es de cuero. Tenlo y mira lo que pesa. Agárralo. ¡Oh! Oye, ¿por qué pesa tanto? Por la sabotonadura de plata que lleva. ¿Ese es qué es? El sombrero. Yo dije, vamos a jugar tenis. Parece una raqueta de tenis. ¡Vení, gane! Este es un sombrero de pelo de conejo. Bordado con hilo de oro y de plata. A ver, yo me lo pongo. ¿Pero es para aquí? Así es. ¿No te ves bien roto? No. Oye, yo ya me tengo que ir, Javier. Sí, ¿verdad? Un poco contigo. Pero bueno, que te vaya bien. Gracias por mostrarme. Un día de estos te canto, ¿sí? Ok. Te voy a cantar algo así. Sí. Otra vez, con la angustia de pedirte otra vez perdón. Otra vez avergonzado. Un día de estos. Chao. Bye. El traje y el sombrero de Jaime están hermosos. No veo las horas de poderlo ver cantar profesionalmente vestido todo con su traje. Tenemos una entrega extra y es una Lexus. Y esta vez no estamos haciendo una limosina. Es una misión secreta. Hola, Eric. Hola, Vivian. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Sí, pásame. Mira, te tengo un mensaje. Ok. Es de un señor que se llama Omar. Su apellido Benzai o Benzala. Lo que pasa es que el señor tenía un acento muy pronunciado. Y como que no le entendí mucho el nombre. Pero quiere que le devuelvas la llamada. Ok. A ver, déjame ver cuál es el número. De todas maneras que le devuelves la llamada y me dijo de un carro contra balas, algo así. Ok, perfecto. Ya sé quién es. Oh, ok. Sí, es un carro Lexus que le devuelves contra balas. Ok, muy bien. Muchas gracias. De nada. De nada. De nada, le regreso la llamada a Joel. Ok. Gracias. Cuando llueve, llueve. Si te llega más trabajo del que puedes manejar, la calidad se va a afectar, pero debo tomar una decisión. ¿Qué pasó, Lemos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya terminamos de desarmar este carro. Como una hora estamos listos para meterlo a cortar. Ok, va a haber un cambio. Acaba de llegar ahorita un carro. Voy a necesitar este carro primero. Así que me paras la producción en este y mete aquel, porque tiene prioridad aquel carro. Con este tenemos un poquito más de tiempo. Ok, pero nos vamos a atrasar, porque este ya está listo para cortarse. Sí, te entiendo. Yo sé que muchas veces es un problema, pero la verdad es que el cliente es el que manda ahorita y él tiene prioridad. Con este tenemos un poco más de tiempo. Así que, por favor, mueve este carro de este departamento, mete el otro carro y empiézalo, por favor. Ok. Bueno, pues. Creo que la decisión de Eric de parar la producción en las NKT's no está bien. Es un error. Es de un señor que se llama Omar, su apellido Benzaí o Benzala. Acabamos de empezar la producción de dos Lincolns en KT's y Eric quiere pararlas. Este, va a haber un cambio. Acaba de llegar ahorita un carro. Voy a necesitar ese carro primero. Ahora no sé qué es lo que él quiere hacer. ¿La vemos? ¿Qué pasa, Erick? ¿Puedes venir aquí a la oficina, por favor? Ok, ahorita ya. ¿Qué pasa, Erick? ¿La vemos? Fíjate que estoy mirando ahorita aquí el calendario y creo que, bueno, la otra vez que te dije que pararas la producción de los NKT's. Sí. Yo miré como que, yo sé que la mayoría de veces que te digo que paremos producción, pues. No te beneficia mucho allá afuera en el taller. Pero esta vez, la mera verdad, yo creo que no vamos a poder arriesgarnos a parar la producción en los NKT's. Tenemos el carro, el Lexus, que es prioridad. El que va a ser contrabala. Pero estoy mirando ahorita el calendario y el horario de entrega y no va a funcionar eso. No podemos arriesgarnos a parar la producción ahorita en los NKT's porque nos va a atrasar mucho. Pero vamos a necesitar la manera de buscar cómo le vamos a solucionar este problema para poder llevar los tres carros en producción al mismo tiempo. Sí, pues nos vamos a tener que quedar más tarde. Hay que empezar a trabajar la producción en los NKT. Los quiero los tres en producción, por favor. Ok. ¿Y el tercer carro es el Lexus que acaba de llegar? Sí, el Lexus que acaba de llegar, que va a ser contrabalas. Ese es el tercer carro. Ok. Así que, por favor, los tres los necesito, Lemus. Ok. Está bien. Bueno, gracias. Lemus tiene razón. Debemos seguir la producción en la Lincoln MKT. Tenemos mucho trabajo, pero nada que no podamos manejar. Los dos carros fueron simultáneamente puestos en el área de metal, donde estiramos los carros, donde los cortamos. Los dos fueron cortados en el poste B. Los dos eran de la misma longitud. Pero uno llevaba una puerta extra, en la cual aumentamos un poste pilar más. En el otro solamente era estirarlo y ponerle los paneles de los lados. Y en el otro teníamos que fabricar una puerta. Esa era la única diferencia en cuanto a uno y el otro. Hasta abajo ya, ¿qué sucede? Lo básico o lo que nosotros calculamos son 16 pulgadas por persona. Depende de la capacidad que el cliente quiera hacer su limusina. Para cuántas personas necesitamos un espacio adentro en los asientos de 16 pulgadas por cada persona. Tenemos otro reto en nuestra lista. Y esta vez no estamos haciendo una limusina. Bueno, aquí tenemos una Lexus 2013 570. El carro está semi nuevo. Va a ser una conversión un poco diferente de las que hemos hecho. Esta vez que va a ser un carro brindado contra balas. Tiene que ser un nivel 7, que puede parar un AK-47, un R15 sin problema. Y la configuración de adentro, del interior, viene siendo de dos asientos. Es para dos pasajeros nada más. Entonces, cada asiento tiene que ser un asiento que sea amplio. Que venga siendo de seis funciones, que va siendo para arriba, para abajo, en frente y atrás. Y el reclinable, también que sea eléctrico. Incluyendo que tenga un descansapies también, que sea eléctrico. Tiene que tener aire central, masaje y aire caliente el asiento también. El cliente viene siendo una figura pública, viene siendo alguien de gobierno. Por eso es que el carro también tiene que ir brindado contra balas. Contra balas, ok. Este va a llevar división aquí atrás, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pared. Esa pared la vamos a hacer igual. Va a ser una pared que va a dividir lo que viene siendo el chofer con los pasajeros de atrás. ¿Va a llevar televisión? Ahorita estamos indecisos todavía. Si le ponemos la televisión, es con propósito que puedan usar el Skype. Que puedan tener conferencias. También le vamos a hacer un bar en frente. Y todo lo necesario para que dos personas atrás vayan cómodamente y que puedan tomar lo que ellos quieran. Ok. Ya podemos empezar a desmantelarla y el primer proceso que tenemos que hacer es hacerla contra balas. Hay que brindarla. Ok. Así que hay que empezar a trabajar. Está bien, Eric. Bueno. Tenemos una cantidad impresionante de trabajo y vamos a tener que trabajar muchas horas extras para poder sacar el trabajo a tiempo. El compresor principal genera el aire para la mayoría de nuestras herramientas. Así que la falta de esta máquina podría parar toda la producción. ¡Gracias! 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 Espero que no tengamos un problema serio con nuestro compresor. Jaime, ¿sí puede venir al compresor? ¿Qué pasó, Leo? Yo creo que es el arrancador. ¿Otra vez? Sí, pero ya ve el calor. Está muy fuerte y hay que ordenarlo. Pero la vez pasada tampoco hace una semana para llegar. Sí, aquí tiene unos cables que se miran que están mal. Se los voy a cambiar. Ojalá que con eso funcione. Pero de todo para asegurarnos hay que ordenarlo al arrancador. ¿Y hoy cómo vamos a hacer con la producción? Pues, no sé. Ojalá y con este cable que le cambie funcione. Pues mira, a ver, a ver si se lo cambian. Le hemos... Deja ir a... Con Vivian para que... Para que ordene o vea a ver a ver dónde lo podemos conseguir. Sí, para tenerlo aquí. Cámbiale los cables para mientras, para ver qué. El compresor es vital para nosotros. Y si se demora mucho en repararlo, entonces vamos a fracasar. Llevar los tres carros en producción al mismo tiempo. El compresor no funciona y no podemos usar nuestras herramientas vitales. El trabajo en la 2 en Caties está detenido. Estamos perdiendo tiempo muy importante. Le hemos... Malas noticias. Cinco días para que venga el arrancador. ¿Cinco días? Mucho tiempo. Lo tienen en el estado de Indiana. Pero parece que encontré el problema. ¿Sí? Sí, yo creo que... A ver, déjame ver si funciona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Ok. ¡Oh, man! ¡Qué va a ir a ver! Ahora hay que ir a chequear, a ver, a ver si... si tiene buena presión. Ahí. Ahí adentro. Pásale ahí. Vamos con Luis. Luis, a ver, fíjate si ya funciona el aire. A ver, chequea, Luisito. Ahí está. Está bien. Me alegra mucho de que Jesús haya solucionado el problema del compresor antes de que Eric se diera cuenta. Porque, la verdad, pues ya conocen a Eric. Es muy explosivo. Trae muchas ideas, muchas quejas en la cabeza. Y muchas veces hay una que lo hace explotar. La capacidad que ponemos en el chasis, lo que cambia es la longitud de lo que estiramos el carro. El material y la calidad siempre es la misma para todos los carros. Ok, hay que empezar a quitar estos haciendos, ¿no? Ángel. Esto es primero. En el primer paso para el proyecto Lexus, que va a ser un carro contra balas, ¿está pesado? Va a ser desmantelarlo, poder quitar asientos, alfombra, paneles de las puertas. Es muy diferente hacer una limosina. Porque, en este caso, vamos a tener también que quitar todas las ventanas originales del vehículo, porque van a ser reemplazadas con ventanas que son contrabala. No va a haber ningún corte en ningún poste. Simplemente, vamos a alterar el vehículo, a protegerlo y a fabricar partes que van a ser ensambladas en las puertas de enfrente, de atrás, piso, techo. Ya que ese proceso esté acabado, podremos trabajar ya en el lujo del vehículo, que viene siendo el interior. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Ya me lo terminan? Ahí vamos. Ok, hay que quitar todo con cuidado que no se vaya a quebrar nada. En eso estamos. Sí, está bien. Ok. Bueno, vengo a hablar con usted sobre el nuevo proyecto que tenemos. Nos acaban de llegar dos carros, son dos MKTs. Son dos clientes diferentes, Paula, pero los dos MKTs van a estar en la misma producción al mismo tiempo. Un interior va a ser un poco más conservador, como más ejecutivo. Y el otro va a ser un poco más casual, como para quinceañeras, bodas. Así que, el estilo del diseño, vamos a, tal vez, una combinación más de color en el interior casual, para el conservador va a ser más sólido. Ok. Y cuando está hablando de sólido, ¿es en el material o en el diseño? Yo pienso que van a ser las dos cosas. Ok. Porque él quiere algo para la, el cliente ejecutivo le gusta un sol, un color sólido y a la misma vez no le gusta mucho diseño en el asiento. Ok. Y a la misma vez, pues, se le hace un poco más fácil también para el cliente el mantenimiento, la limpiada y todo eso. ¿Quiere que le haga dos empos? Uno. Podemos hacer eso, podemos hacer dos ejemplos para ver a ver qué es lo que le parece más al cliente. Cuando ya esté listo, vaya a la oficina para poder yo venir, Paula, y poder tomar decisiones a ver qué podemos hacer. bien, Eric, yo le aviso. Muchas gracias. Para hacer dos diseños diferentes, uno que es conservador y otro que es casual, me es muy difícil hacerlo en horas regulares. La estructura de los dos Lincoln, como la de todos los carros que fabricamos aquí, es la prioridad. Siempre tratamos la manera de buscar las mejores especificaciones, tratar la manera de darles la mayor consistencia posible para que la duración del carro y la seguridad sea una prioridad, porque es lo más importante. Para nosotros es bueno hacer carros importantes, pero es más importante hacer carros buenos. ¿Qué pasó, Lemus? ¿Cómo estás? Tengo una emergencia. Me acaban de hablar de San Diego y voy a tener que ir para allá por no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasó? Mi sobrino tuvo un accidente en su carro y se lo llevaron en la ambulancia. ¿Es grave? ¿No te dijeron nada? Pues no me han dicho, tengo que ir a ver, a ver. Si no es muy grave ojalá y pues ahorita estamos atrasados en la producción. Bueno, cualquier cosa que ocupes, inmediatamente háblame. Lo más pronto posible regreses porque estamos bien atrasados en la producción. Tenemos que sacar estos carros a tiempo, pero pues las cosas pasen. Ojalá que no sea algo malo. Jesús es mi hombre más importante. Si él se va, no vamos a terminar a tiempo y no voy a tener un cliente de mal genio, no que van a ser tres. Tenemos esos dos carros que van a producción al mismo tiempo, pero son para diferente cliente. Que tengo una emergencia. ¿Qué pasó? Mi sobrino tuvo un accidente en su carro. Estamos saturados de trabajo y Jesús tiene una emergencia familiar. Las especificaciones de cada carro son únicas. Unos van de cuatro puertas, otros van de cinco puertas. Tenemos que tener cuidado en la fabricación de nuestros paneles. A la hora de instalarlos y a la hora de medirlos para poder encontrar las medidas perfectas para que el carro en el terminado se vean muy bien sus líneas, que coordinen las líneas de las puertas delanteras con las traseras y la puerta intermedia. Cuando fabricamos un carro de quinta puerta, tenemos que poner postes adicionales. Esos postes van sostenidos sobre el techo del carro. Tenemos que poner unos refuerzos especiales en el techo para poder soportar el peso de la puerta que siempre quede balanceada y que no se vaya a desajustar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a Dios que no pasó nada grave! ¡Qué bueno! ¿Entonces no vas a ir ahorita? ¡No, ahorita no voy a ir! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Entonces te encargo, Lemus! Hay que seguir allá afuera porque esa producción no nos podemos atrasar y estamos atrasados ahorita. ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! Estoy muy feliz que todo está bien con Jesús y ahora estamos de nuevo en la carrera para poder terminar estos múltiples proyectos a tiempo. ¡Suscríbete! El sistema de pulir un carro casi que en el departamento de pintura de todos los talleres automotrices es lo mismo. Las técnicas que alguien o algunas personas puedan agarrar y les den la diferencia es algo muy importante pero es algo que se guarda como un secreto y nosotros acá tenemos nuestro sistema cómo lo hacemos rápido y bien y dándole al material el mejor cuido porque es es la cara del carro es de veras donde revela el profesionalismo de alguien el pulir y el detallar un carro es la explosión visual del cliente. A pesar que este Lexus es nomás para dos pasajeros hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. El reto más grande aparte de blindarla es que todos los elementos electrónicos estén conectados correctamente para que el carro funcione a la perfección. también tuvimos que manufacturar partes del interior personalizadas para poder poner los controles de los lujosos asientos nuevos. de los lujosos de los lujosos ¡Suscríbete! 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 Necesito hablar contigo. Bueno. Estamos construyendo dos MKT Lincoln. Una blanca y una negra al mismo tiempo. Y uno de mis clientes cambió de opinión. Haremos el cambio. Bueno. Tenemos un problema con el carro MKT. El negro, que ya estaba listo para pintar mañana en la mañana. Acabo de hablar con el cliente, con Jim. Ya no lo quiere negro. Quiere un cambio de color. Y aparte de eso, no nomás... Es un cambio de color a blanco, pero no nomás blanco. Es un perla blanco. Así que eso no nomás nos va a trazar dos días, no que cuatro días. Sí, nos va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Tienen que desarmar todo ese carro, pintar interiores, volverlo a amar para poder meter el cuarto de pintura para pintarlo. Así que, pues, va a ser un atraso. Pero, pues, el cliente es el que manda. Él es el que está pagando la conversión. Y, pues, obviamente tenemos que hacer lo que él dice. Así que, pues, haz ese cambio. Ok. Hazlo. No sé qué es lo que vas a tener que hacer, pero trata de recuperar el tiempo que vamos a perder. Ok. Por cuestiones de seguridad, no podemos enseñar exactamente cómo convertimos este vehículo contra balas. Pero podemos enseñarle otro elemento principal de esta conversión, la barra personalizada. Esta barra será el diseño central para esta conversión. No solo funcionará como una barra, también funcionará como el tablero central para todos los controles. Una de las partes más complicadas a la instalación de esta barra será que las bandejas de hielo estén alineadas propiamente. Para que cuando el hielo se derrita, el agua pueda salir del vehículo. Es muy importante que nos aseguremos que el carro esté blindado correctamente. Así que las mangueras deben ser instaladas específicamente para no comprometer la armadura del vehículo. El cambio de color. Lo único que da es hacer el trabajo un poco más largo, porque hay que desarmar completamente el carro y quitarle todos los sellos de hule que llevan, todas las ventanas, todos los emblemas y tratar la manera de cambiar el color desde la parte interior del motor hasta todo lo de afuera. Es un trabajo más largo. El trabajo de pintura de la MKG salió muy bien, considerando que le hemos hecho un cambio de color, de color negro a un blanco perla. Quedó muy bien. Buenos días, Paola. ¿Cómo está? Buenos días, Eric. ¿Aquí trabajando? Bueno, qué bueno. Miro que ya tenemos el diseño aquí del asiento ya listo. Ya, ya está listo. Ya lo voy a empezar a marcar. Nada más estamos viendo la combinación de colores. Perfecto. ¿Cuál va a ser? Estamos usando en la parte de arriba el negro, en la parte de en medio este color plateado y el inserto lo vamos a poner color plateado con diseño diamante. Perfecto. Ahora, lo que viene siendo la parte de arriba, el color negro, va a ir matizado con tal vez doble costura con hilo. Lo vamos a combinar doble aguja con hilo del color plateado que lleva el inserto. Perfecto. Yo pienso que se va a mirar muy bien porque regularmente siempre usamos nomás dos colores. Yo también pienso. Yo siempre le he dicho que a los colores hay que combinarlos del modo que no se vea tan colorido y este color me gustó mucho. Cómo lo combinaron este con el inserto, la parte de en medio con el inserto. Sería una combinación muy buena. Yo sí, yo pienso también que se va a mirar muy bien porque aparte que también van a ser tres colores de los que estamos hablando. Normalmente casi hablamos de dos. Siempre hemos puesto dos y esa combinación me parece muy buena. Que le avisa. Gracias, Pablo. La diferencia entre estos dos carros es que uno tiene el diseño interior bien conservador que es como para personas tal vez no de una edad mayor sino que de una diferente clase de negocio. y la otra es un poco más show, es un poco más juvenil, es un poco más para fiestas porque la verdad que es un contraste de colores en cuanto a diseño y material en lo cual se fabricó el interior. De los asientos la diferencia es en el diseño. en el diseño para poder administrar otra clase de colores que Paola pues muy gentil e inteligentemente diseñó para que el carro tuviera un matiz más nuevo, más juvenil y más creativo por decirlo. Una vez que el vehículo ha sido blindado y el interior ha sido montado hacemos la prueba de manejo. Este Lexus se maneja muy bien pero el auto está mucho más pesado debido a las placas de armadura y a las ventanas blindadas que le pusimos. Estoy muy contento con el resultado de este Lexus. Estoy seguro que el cliente estará muy satisfecho con las características de este vehículo. Así como el blindaje que hará que este vehículo sea seguro y a prueba de bala al igual de ser muy cómodo. Yo estaba planeando una presentación con el grupo de mariachi para el cumpleaños de Erick, pero pues el mariachi no estaba disponible ese día. Así que voy a hacer una presentación este sábado cuando el taller esté cerrado. Erick Jr. siempre es de gran ayuda cuando se trata del sistema de sonido. Él es mi técnico de sonido oficial para todas las presentaciones que hago como el Charro de América. Un, dos, tres, tres. Sí. Un, dos, tres. Mijo, vamos a ganar la canción esa, mijo. Tópele bonito. Dicen que es mi sangre de indio lo que me hace trovador. Por eso quiero cantarle yo a mi tierra, sí señor. Vistiendo un traje de charro que lo llevo con honor. Porque yo quiero a mi tierra y la defiendo con amor. Tenemos un problema con el carro MKT. Es un cambio de color a blanco, pero no nomás blanco, no que es un perla blanco. Estoy esforzando mi voz. Quiero que cuando me oigan cantar, sentirme satisfecho yo mismo para hacer sentir bien a los demás. ¡Vale! ¡Ay, te veo guita! ¡Ay, chiquilita! Dicen que es mi sangre de indio lo que me hace es tropador Por eso quiero cantarle a mi tierra con amor Diciendo un traje de charro que lo llevo con honor Porque yo quiero mi tierra y la defiendo con valor Me gusta ser chorro y trovador Para cantarle a las hembras y declararles mi amor Me gusta ser chorro y trovador Para estar con toda mi gente y cantarles mi canción Me siento muy orgulloso de tener un padre Que no nomás me ayuda en mi empresa Pero también que es un buen cantante Y creo que fue una sorpresa perfecta Tanto para mí como para mis empleados Dicen que es un padre ¡Gracias! Me gusta ser chorro y trabador Para cantarle a sembras y declararles mi amor Me gusta ser chorro y trabador Pasar con toda mi gente y cantarles mi canción Jaime tiene una voz increíble Nunca me voy a olvidar el momento, fue tan lindo La gente que trabaja conmigo al lado es como mi familia Y ese día hubieron muchas emociones encontradas Después de haber hecho eso, sentí mucha tranquilidad, mucha paz Muy satisfecho de mí mismo Las MKT están listas para entregar El día que los dos MKT llegaron, había una negra y había una blanca El carro negro era usado y había sido repintado Una advertencia para nosotros, que podía haber estado en un accidente El carro blanco venía directo de la agencia de Lincoln Es una unidad especialmente fabricada para poder hacer limosina Justo desde el principio, habíamos planeado transformar estas dos limosinas simultáneamente Después de una serie de desgastantes contratiempos, pudimos terminar a tiempo Primero, el compresor se dañó, parando la producción de todo el taller Después, un reto muy grande pasó durante la transformación Mi cliente decidió cambiar el color negro por blanco perla Y terminamos haciendo dos limosinas blancas Inmediatamente visualicé la transformación Solamente un corte fue necesario en el poste B Para la nueva MKT blanca, le agregamos una quinta puerta Nuestro cliente quería una limosina para 14 pasajeros de 180 pulgadas Y nuestro plan era transformar estas dos MKT en limosinas lujosas El interior original era de fábrica y era bastante básico Pero con la ayuda de Paola, convertimos ese interior en algo exótico para dos diferentes clientes La limosina blanca quinta puerta está diseñada más para una clientela VIP, más de negocio El interior consiste de tres bancas Una que viene siendo en todo el lado del chofer Otra que está entre la división del chofer y los pasajeros Y la tercera es la original con la que el vehículo viene Un total de tres bancas La MKT negra que convertimos en blanca fue diseñada para fiestas y eventos Con luces, bares, estereos poderosos y cielos que cambian de color Viene siendo lo que le llamamos nosotros estilo J Que viene siendo una sola banca desde enfrente hasta atrás El hecho que mi padre haya traído a su grupo de mariachi en honor a mi cumpleaños Y para todos mis trabajadores Fue un gran premio para todo mi equipo Que han trabajado tan fuertemente para poder crear estas espléndidas limosinas Estoy muy orgulloso que mi padre sea un gran cantante Pero como él dice, el trabajo es primero que la fiesta